te va a pasar, Él estará contigo. Renueva ese servicio hoy día, dile al Señor, Señor, yo renuevo hoy día mi servicio, dilo, dilo con tu voz, Señor, renuevo hoy día mi servicio, mi compromiso contigo, Señor. Tú me llamaste, Señor, Tú te fijaste en mí, no miraste mi pecado, ni nada, no miraste mi vulnerabilidad, mi carne, mi fraqueza, me miraste con amor y me dijiste, Fernando, a Ti te llamo. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado por nuestro nombre y hoy día, hermanos míos, tenemos que renovar ese servicio. Debo leer un nuevo impulso, una nueva fuerza, una nueva mejora para que así esta renovación se levante, para que esta renovación se renueve, para que tengamos jóvenes. Imagínense lo que nos enseñó Marcela en Universidad de Parqueología, la renovación. Fueron jóvenes los quebraron y se esparció por distintas universidades y hoy día carecemos de tantos jóvenes. Yo le hablaba el otro día a mi hermano y decía, yo he parado en la puerta de la Casa de Renovación un día, miraba a los jóvenes pasar, ahí pasan miles de jóvenes, todos los días, miles de estudiantes. ¿Cuántos de esos jóvenes necesitan del Señor? ¿Cuántos de esos jóvenes están aproblimados? ¿Cuántos de esos jóvenes necesitan que otros jóvenes oren por ellos? La problemática de los jóvenes no es distinta a la problemática que hemos nosotros. Ellos a lo mejor están pensando en sus exámenes, están pensando cómo pagar la cuota de la universidad, están pensando cómo comprarse libros, cómo sufrir las necesidades y no saben cómo pedir. Qué hermoso sería que nosotros ahí en la Casa de Renovación tuviéramos un grupo de jóvenes orando por jóvenes que pasan día a día por esa puerta, día a día. Yo quiero invitar a los jóvenes a que tengan una experiencia con ellos de manera creativa para que tengamos más jóvenes, más jóvenes que amen al Señor, más jóvenes que conozcan al labor de todo, más jóvenes que sientan que no están solos, que el Señor también está con ellos, que puedan descubrir las maravillas de Dios. Servidores jóvenes, hay un desafío, hay un desafío. Yo miraba a esos jóvenes y aquí está la materia prima que necesita la relación, aquí está pasando con mis ojos. ¿Cómo no llegar con un mensaje, con un mensaje creativo a ellos? Tarea joven. Hermanos servidores, estamos en muy buen tiempo para que esta renovación se levante. La experiencia de la fiesta de la gente cortés fue un impulso para todos nosotros, todos los que vivimos esa experiencia de la emoción del Espíritu, nos hemos sentido renovados, impulsados, con más ganas de levantar esta renovación, de levantar las comunidades. Y yo quiero invitarlo a ustedes que también se lleven esta experiencia a su comunidad, a sus lugares, a la zona. Servidores del grupo, escuchen esto. Servidores del grupo, ustedes son los que tienen olor a oveja, como dice el Papa. Ustedes están con las comunidades, ustedes están acogiendo al que llega al grupo, ustedes están invitados, ustedes están orando, están ocupándose de ellos. ¿Cuántas personas llegan a nuestros grupos con tanta dificultad, con enfermedades, con problemas, y llegan a nuestros grupos y nosotros apogemos, oramos por ellos? Le decimos, aquí está el Señor, aquí está el que te puede sanar, el que te puede levantar en esta orada. Ustedes, servidores del grupo, son los que tienen olor a oveja, como dijo el Antónimo. Amados hermanos, servir al Señor, ser un servidor del Señor, es un privilegio, es un honor servir al Señor. Es algo que nos llega de alegría y de gozo cada vez que les servimos. Aquí estoy, Señor, envíenme. Vamos a uno de pie, vamos a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, envíenme. Hoy día hemos visto el amoroso llamado que hace el Señor a sus servidores. ¿De qué manera tan especial, tan amorosa, va respondiendo todas tus dudas? Lo hizo con Moisés, lo hace ahora con nosotros. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, usted se cuestiona. Recuerde que el Señor tiene una respuesta para esas dudas, para esos cuestionamientos, pero Él ya te eligió, ya te llamó por tu nombre y eso es irrevocable. Irrevocable. Oremos al Señor, cierra sus ojitos, amando a Dios. Hoy aquí te presentamos nuestro servicio, te presentamos todo lo que hemos hecho, pero también te presentamos todo lo que no hemos hecho, Señor. Te queremos presentar nuestra comunidad, nuestros grupos, te queremos presentar nuestro equipo de servicio, te queremos presentar todo, todo lo que hemos hecho en el servicio, en estos años que Tú nos has llamado, Señor a servir. También ponemos lo que no hemos podido hacer, a veces por vejación, a veces porque no sé cómo hacerlo, a veces, porque no tengo ahora, Señor. Te quiero presentar todas esas dificultades, todas esas fraquezas que tengo en mi servicio, Señor. Quiero que Tú, Señor, las tomes y las transformes, en fortalezas, en fortalezas, toda mi bendidad, transforme, Señor. Quiero servirte, Señor, con todo mi ser, con toda mi alma, quiero servirte, Señor, con todo mi corazón, quiero poner todo a Tus pies, Señor. Renueva, Señor, renueva mi servicio, dame una nueva ilusión del Espíritu, Señor, dame una nueva fuerza en el Espíritu, Señor, para poder tener a mi comunidad, Señor, y levantarla, Señor, sacarla, Señor, de ese adormecimiento. dame, Señor, las herramientas que necesito, Señor. Muéstrame mis carismas, Señor, muéstrame mis dones que me has regalado, Señor. Dame fuerza, Señor, dame fuerza cuando estoy bien, Señor. Díganle, Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza. Reaviva mi servicio, Señor. Levántame, Señor. Levántame, levántame mi servicio, Señor. Tócame con Tu Espíritu Santo, Señor, y dame un nuevo ardor en mi corazón, Señor. Quiero sentirse fuego de Tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida, en mi ser, Señor, porque sin Ti, Señor, no soy nada. Te necesito, mi Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito Tu presencia, Señor, en mi vida, Señor. Así como seduciste a Moisés, Señor, sedúceme nuevamente, Señor. Levántame, Señor. Levántame, levántame mi comunidad, levántame mi servicio. Dame un nuevo ardor, dame una nueva fuerza, dame una nueva oportunidad, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Bendito sea Tu, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito, bendito, bendito de Dios, Señor. gloria, gloria, gloria a Ti, Jesús. Alabado sea Tu nombre, Señor. Alabado sea Tu, Señor. Yo te alabo, Señor, por las comunidades, Señor, de la renovación. Yo te alabo, por la vida de Dios, en el que hago. Yo te alabo, por la renovación de mi chile, Señor. Te alabo, por todos los grupos, Señor. Por todas las comunidades, Señor. Por todos mis hermanos, Señor. Alabado sea Tu nombre, Señor. Gloria, gloria, alabanzas a Ti, Señor, mi Dios. Alabado, alabado sea Dios, Señor. Gloria, gloria a Ti, Señor. Santo de Dios, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Dan una nueva fuerza, Señor. Renueva todo, Señor. Renueva, Señor. Renueva esta renovación, Señor. Renueva la renovación carismática, Señor. Renueva la arquebiosis, Señor. Renueva la renovación, Señor. Renueva la renovación. Renueva la renovación, Señor. Renueva la renovación, Señor.